Mala ya si fuera yo, si fuera yo, no pudiendo ser tu dueño Mala ya si fuera yo, si fuera yo, no pudiendo ser tu dueño Aquel potro marmoleño, potro marmoleño quien el anca te llevó O tal vez flor sabanera, flor sabanera que en el camino cortaste O tal vez flor sabanera, flor sabanera que en el camino cortaste Y que en el pecho guardaste como recuerdo de tu gracia lisonjera Y que en el pecho guardaste como recuerdo de tu gracia lisonjera En el río de tu destén, de tu destén se trambucaron mis sueños En el río de tu destén, de tu destén se trambucaron mis sueños Al pensar que no fui dueño, que yo no fui dueño de tu cuerpo y tu querer Al pensar que no fui dueño, que yo no fui dueño de tu cuerpo y tu querer No me resigno a perderte, mujer bonita, porque mi amor es sincero No me resigno a perderte, mujer bonita, porque mi amor es sincero Y te juro que me muero con mucho dolor si nunca llego a tenerte Y te juro que me muero con mucho dolor si nunca llego a tenerte